en la economía global y en las actuales tendencias de los precios de los productos que importamos, producimos y exportamos. Es obvio que bajo una concepción económica neoliberal resulta imposible discutir planes y estrategias de desarrollo, ya que para perpetuar su existencia el neoliberalismo requiere del apoyo que le ofrece el desempleo, la exclusión y la explotación de la casa obrera, no de los pueblos. La contaminación del medio ambiente y el abuso discriminado de los recursos naturales es otro de sus malos hábitos. Cabría preguntarse entonces, ¿sobreviviremos como especie civilizada a esta realidad? Muchos especialistas coinciden que no, si no reventimos de inmediato la tendencia actual. En este sentido, Figueroa, en el discurso pronunciado en la primera conferencia sobre el desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares en 1994, vean la fecha, celebrada en Barbados, expresó, mientras los poderosos discuten las normas del nuevo reparto del mundo, los pobres y los países pequeños tratamos de saber cómo vamos a sobrevivir las próximas décadas. Tampoco son culpables los gobiernos progresistas de las crisis que les acechan, como no lo es tampoco la lucha de clases ni de la ineficacia de su gestión económica, como por frecuencia se pretende hacer ver. Las crisis son fruto de la aplicación de políticas dirigidas a desestabilizar el orden interno, fomentar la dimisión y generar pérdida de confianza en sus pueblos, con el claro propósito de desarticular el apoyo popular como que cuentan y más allá, enmascarar la esencia, la verdadera esencia de la crisis del capitalismo. La lucha que hoy vive el hermano pueblo de Venezuela constituye el mejor ejemplo. Por esa razón, el rol que desempeña la solidaridad internacional en nuestro continente hoy cobra mayor virgencia. Al respecto, el presidente de Cuba, Raúl Castro, en el discurso inaugural de la séptima cumbre de la AEC celebrada en La Habana, talmente que dichas palabras fueron escritas para esta ocasión, dijo, no podemos permanecer indiferentes ante las turbulencias que tienen lugar en América Latina y el Caribe, como consecuencia de la controfensiva imperialista y oligárquica que contra los gobiernos populares y progresistas surgió tras el fracaso de la ola neoliberal, lo que constituye una amenaza a la paz, la estabilidad, la unidad imprescindible y la integración regional. Los cubanos hemos sido testigos de la solidaridad del hermano pueblo dominicano con Cuba en su hospitalidad cotidiana, de la historia, de su cultura común, que nos une y nos mantiene en línea de trabajo y de las múltiples actividades desarrolladas por la campaña de solidaridad en favor de la revolución, como también hemos sido testigos de los hechos por el Comité de Solidaridad de Puerto Rico que unieron sus esfuerzos para la realización de este encuentro. He podido ver con cuánto sentimiento de amistad recibimos en apoyo de diferentes instituciones del gobierno y el Estado dominicano. Cuba es y seguirá siendo consecuente con sus principios e ideas y cumplirá con sus compromisos internacionales, seguirá fiel a las enseñanzas de Martín, Fidel y Raúl y continuará colaborando en la medida de sus posibilidades con todos los pueblos del mundo, haciendo suya esta prédica martiana de que patria es humanidad. Señoras y señores, por un capricho apasionante de la historia, un día como hoy conmemoramos el 62 aniversario del catalicio del comandante cubo Rafael Chávez Rías, quien convirtió en hecho los sueños de Bolívar, a quien Fidel calificara como un hermano del pueblo cubano. Pero también, el próximo 13 de agosto, los cubanos, venezolanos y amigos de Cuba en todo el mundo, tendremos el privilegio de celebrar el 90 cumpleaños del hombre que hizo realidad los sueños de Martín y condujo con éxito la revolución. Del hombre que demostró con creces que sí se puede y que un mundo mejor es posible. Del hombre que Mariano Benedetti definió como la esperanza y luz de un futuro más solidario injusto, de quien Pablo Neruda dijera, habla y apasiona, del hombre a quien el reverendo Lucio Walter de Pastores por la Paz, ejemplo también de la solidaridad continental con Cuba, lo llamara el gigante del siglo XX. Para ese hombre que es fiel y para Chávez les pido un fuerte aplauso. Los pueblos del mundo recordarán con la gratitud y activismo en las enseñanzas que con su gente cuando nos viene. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva Cuba! ¡Viva los trenes de los pueblos! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Muchas gracias. ¡Viva Cuba revolucionaria! ¡Viva Cuba revolucionaria! ¡Viva Cuba revolucionaria!